Medellín, todos por la vida. 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 Hola, soy Marta, la Marta Raja. Hola, soy Malone y estoy buscando el secreto de la paz. Te imagino que es un crisis sin contaminación, donde todos son libres y no existen los peligros. Pero, tristemente la contaminación han logrado romper con la paz del mundo. ¿Y este paso? ¿Quién es saber lo que estoy buscando? ¿En tu mundo qué es la paz? Sí, Felicia, la paz para nosotros es ponernos en las metas del otro. En nuestro mundo, la sol y la vida nos ayuda a vivir en paz. ¿Qué es esto? Mi amor me a todos. Sí, Felicia, la paz para nosotros es ponernos en las metas del otro. Sí, Felicia, la paz para nosotros es ponernos en las metas del otro. Sí, Felicia, la paz para nosotros es ponernos en las metas del otro. Y al escucharte puedo vivir en tu corazón. Si, Felicia, la paz para nosotros es ponernos en las metas del otro. ¿Alguien está ahí? ¿Alguien puede ayudar a mí? Hola. ¿Qué tal? ¿Alguien está ahí? Este es un lugar muy extraño. ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo estar aquí? ¿Será que la alegría es importante para cerrar la paz? La alegría es el decreto para ayudar todos los problemas de renovación desde el entorno de la sala. La alegría es el decreto para el niño. La alegría es el decreto para el mar. El decreto para el mar. El decreto para la alegría es el decreto para el hombre. ¿Qué tal? Sigue subiendo Marona, pasando el camino. ¿Qué tal? ¿Quién eres? Yo no soy el Dios del Hielo, pero para que digamos que soy lo que tú quieres ser. Quiero ser que yo me meto, estar en mi casa de mi casa, y yo no sé que te vas a ayudar. Aunque yo soy tu seguridad, tú no tienes. Soy lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que tú quieres? La vida de la luna, es que no lo puedes ver, y creer es poder. Cuando estás en su corazón, una luz de lleno, es que entrará en ti, la confianza y la vida. Y creer en la fuerza que lleva en tu lugar. La puedes ver, la podrás sentir. Quiero ir, la podrás sentir. Quiero ir. Quiero ir. Quiero ir. Quiero ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!